¿Avatar 3 tendría una duración de 9 horas? Cinefilos, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Hoy, chicos, tenemos noticias rápidas. Ya estaremos hablando de Avatar, ya que estamos con su estreno de Avatar 2. Y, por supuesto, ya empiezan a salir noticias de Avatar 3, que les recuerdo que ya fue grabada. Avatar 4 ya están comenzando a grabarla también. Y, por supuesto, hoy hablaremos de Avatar 3. ¿Qué pasa con esta cinta? Pues, al parecer, tendría una duración exorbitante. Hoy hablaremos de esto. Prepárense. Y, dicho esto, mi nombre es Pablo Gómez y comencemos. OK, Cinefilos. Pues, bueno, hoy hablaremos de Avatar 3. Como les dije, esta película ya está prácticamente casi terminada. Ya están aplicando postproducción. Y, por supuesto, hoy ha salido la noticia de que esta película ha sido presentada con 9 horas de duración. James Cameron ha confirmado que Avatar 3 tiene 9 horas de material grabado. Y quiere que se haga dicho corte con todas esas horas, completando los efectos y todo. De esas 9 horas, él deberá seleccionar lo que realmente va a durar el corte final ya que se va a presentar en cines. Lo que nos espera que sí es que esta película tenga una duración también de 3 horas como su segunda entrega. Ojo con esto, no hay que confundir. Estas 9 horas no hay nada incluido de Avatar 4 o Avatar 5. Como van las cosas, pues sí, podríamos tener hasta un Avatar 7, que es lo que se ha mencionado por parte de James Cameron. Y la verdad es que es una completa locura todo lo que exploró, todo lo que está haciendo. Todas estas historias que realmente se están conectando de una manera fascinante. Realmente Avatar 3 podría ser una completa locura realmente. Y pues Avatar 2 por el momento la está rompiendo. Les recuerdo que Avatar 2 tienen que ir a verla en 3D. Tienen que ir a vivir esa experiencia como debe ser, chicos. Y pues estas 9 horas serán recortadas, obviamente. Pero yo creo que la película me iría por una duración de 3 horas y media incluso. Yo creo que han ido subiendo media hora, media hora. Y pues por ahí podría ser. Así que, pues nada chicos. Esto les quería contar. Cuéntenme ustedes qué opinan al respecto. ¿Irían a ver una nueva cinta de Avatar si tuviera una duración de unas 4 o 5 horas? Pues bueno, háganmelo saber en la partecita de abajo. De mi parte, eso ha sido todo. No olviden suscribirse y dejar su super like. Y como ya será, hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau.